No sé cómo empezar No sé cómo decir El brillo de tus ojos Alumbra mi sentir La sonrisa en tus labios Simpática y feliz Mis manos se humedecen Tu piel quieren sentir Abrázame muy fuerte Quiero darte sonreír Sentir tus labios rojos Con un beso sin fin Quiero sentir tu cuerpo Jugando piel a piel Entrégate al amor Como abejas a la miel Abrazos con caricias Y besos en la piel Me gusta, me enloquece Tu esencia de mujer Me gusta, me enloquece Tu forma de mirar El ladrón de mis sueños Tu cuerpo es cultural Abrázame muy fuerte Quiero verte sonreír Sentir tus labios rojos Con un beso sin fin Quiero sentir tu cuerpo Jugando piel a piel Entrégate al amor Como abejas a la miel Como abejas a la miel El ladrón de mis sueños 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 El ladrón de mis sueños